Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, miércoles noviembre 20. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, me encuentro aquí en la tienda de dólar general, la tienda es dólar general. Muchas gracias a Liz de Clearance, esa se llama en Instagram. Ella nos estuvo compartiendo que estas almohadas están escaneando a mitad de precio, porque pensé que estaban un poquito más caras las almohadas, pero están escaneando a $2.70, que creo que tampoco es un mal precio, ¿ok? $2.70 centavos, vamos a abrir la aplicación de dólar general. Miren, los precios ahí están entre $9.50 y $8 dólares, y en la aplicación de dólar general, aquí que le acabo de escanear, su precio regular es de $5.40 centavos, y están escaneando por $2.70. Miren, ahí está, $2.70, su precio regular es de $5.40, ¿ok? Esta es una almohada, su tamaño es 20 x 28, es jumbo, ¿ok? Es la única que yo veo que está, ya escaneé varias, es la única, vamos a escanear esta. Compras uno y obtén la segunda mitad de precio, pero tienen el precio de $8 dólares, no, $8 dólares, $2.70, vamos a escanear esta. Por si a ustedes les interesan las almohadas, si necesitan almohadas, pues digo que $2.70 no es un mal precio, ¿ok? Hasta allá, no se quiere escanear, no quiere, a ver, vamos a escanear esta. Ahí está, no, $9.50, $9.50. A ver, vamos a escanear esta, creo que nada más va a ser esa, $6.17, ah, lo que pasa es que la otra está a mitad de precio, por eso se le está recorriendo el precio. Vamos a ver esta, esta por aquí. No, compras uno y la segunda mitad de precio, vamos a ver esta, estas creo que son dobles. Estas no van a estar, vamos a escanear esas. No, $7.50, aquí hay otras que dice Super Value. ¿Dónde está el código de barras? ¿Y este que no tiene código de barras? Ay, aquí está. Vamos a escanear esta. A ver, ¿qué onda? $3.50. Pero ese es su precio regular, $3.50. Bueno, entonces esta que está, esta con este código de barras, Super Size, Super Size Easy Dreams. Están por $2.70, aquí hay otras, miren. Si se quieren llevar el par, pues se llevan dos. Aquí está esta. Pero va a ser solamente esa, pero va a ser solamente esa, Easy Dreams. Con esas novenas, nada más esas, estas, esas las que hay en mi tienda, Easy Dreams a $2.70, por si a ustedes les interesa, super bien. Ok, vamos a estar llevando dos, por $2.70 cada uno. Bueno, también el día de mañana, que es noviembre 21 a noviembre 23, va a haber este evento. Pues un evento de ofertas aquí, cuatro sodas, estas por $14. El café 2 por $6.50, el café de este de, de la marca de aquí de dólar general. Este que dice, gastas $15 y te ahorras $5 en un cupón. En estos productos de Clorox, las bolsas Glade, ay, bueno, puede estar bueno, a ver, sí. Este me pongo a checar qué productos para el cloro, porque yo necesito cloro. Pero los que les quiero compartir son las cosas de Navidad. Este, por ejemplo, este árbol, que su precio regular es de $20, lo vas a encontrar por días. Vámonos para las cosas de Navidad. Este, por $10. Si necesitan un arbolito ahí chiquito. Y quieren aprovechar el precio, pues va a estar a mitad de precio. Ahora que si se quieren esperar para el día del 5 off en $25. 5 off en $25, pues les va a quedar un poquito mejor. Ok, vamos a ir aquí, a las cosas de Navidad. Miren. Tiene que ser que cuesta $20, esto. Me imagino que va a ser este o este. Va a estar a $10 el día de mañana. No light. Sí, es este pre-light. Pero dice no light. Uno que diga que no. No light. Puede ser este, que no tiene luces. Este es que no tiene luces por $10. $5, $5 las luces. Su precio regular es de $8, pues se necesitan. Ahí está. $5 las luces. Te vas a estar ahorrando $3. Por si necesitan sus decoraciones, te ahorras $3. En los que son los moñitos, te ahorras el 25%. En los moñitos de Navidad para la decoración, ¿ok? Déjame ver, aquí está otro. Las calcetas por $1. Su precio regular es de $2. Estas calcetas navideñas por $1. Precio regular $2. Aquí no está, debe de estar en la sección de ropa. Estas que son las chancletitas, de $8 a $6. Para que estén bien en Navidad. Las pijamas de $12.50. Pijamas para toda la familia, de $12.50 a $8. Las pijamas, era este container para guardar las cosas. Su precio regular de $9.50 a $5. Si ustedes necesitan esos containers, pues súper bien. Súper bien. Ya recuerden que nosotros que agarramos tantas cosas. Nosotros que agarramos tantas cosas. Pues a veces necesitamos sí containers. Yo no veo dónde están aquí las calcetas navideñas. Ah, miren, ahí están las cositas. Se aturó mi carro. Miren, ahí están. Su precio regular ahorita es de $8. Pero los vas a estar encontrando por $6. A partir de mañana, de noviembre 21 a noviembre 23. Pijamas a $8. Este que es el speaker, ahorra $5. Su precio regular es de $16.50. 25% de descuento en estos GAMIN. ¿Cómo se llaman estos? Estos. Ustedes me entienden esto. Ah, bobo. Este yo creo que es el cupón. Airway, compras uno. El segundo es gratis para los productos Airway. ¿Será que todavía está el cupón para Airway? Porque yo ya me acabé ese cupón. Déjenme ver. Déjenme ver por acá. Todavía está ese cupón. Ay, a mí se me cayó todo aquí. Y hay gente que quiere pasar. Muy bien. Miren, estos ahorita están a $15. No, thank you. Este de los aluminio de $4 a $3.50. El container es el que me llama la atención. Esto, no. El Puritz va a tener un cupón digital de $3.00. Y creo que están acá. Estás $15.00 y te descuentan $5.00. Así que se puede combinar si es así. Nada más quiero buscar el Airwick. 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 O nada más tengo un cashback. Un cashback de $2.00. Límite de $1.00. Tengo un cashback. No sé si todavía sigue ese cupón. Yo creo que yo ya lo utilicé. Yo ya hice ofertas con ese cupón. Así que bueno. Pues ahí les dejo esta información que va a empezar mañana. Noviembre 21 a noviembre 23. Con las cositas de Navidad. Por si a ustedes les interesa ahorrar. ¿Ok? Y bueno esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de irse por sus almohadas. A $2.70. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Bye.